Bien gente, tenemos a Magnamon X, es el nuevo Digimon que ya llegó al juego Tenemos este tanque y también tenemos a el nuevo Digimon que llegó hace muy poquito Gankomon X Son estos dos Digimon super importantes, pero ¿cuál vale la pena sacar? Miren lo que es la animación de Gankomon X, está increíble Yo lo tengo, lo acabo de sacar en directo, como todos los días estamos ahí de la tarde En directo, haciendo el evento, jugando, sacando estos Digimon increíbles Pero bueno, ¿cuál vale la pena? Magnamon X es un Digimon tanque, te sirve como un support Pero también se puede armar como un Digimon de daño Yo lo tengo armado como un Digimon support Lo tengo para que tanqueen el equipo Pero se puede armar como un Digimon que dé mucho daño, mucho daño crítico Es súper importante, Magnamon X, depende cómo lo armen Si necesitan un equipo tipo tanque, lo arman full tanque Yo lo tengo armado full tanque, para que solamente dé escudo a todo el equipo Igual hace daño, hace daño, tiene 77% de crítico Así que hace bastante daño, pero yo lo tengo armado como un Digimon de tanque Y después tenemos a Gankomon X, que es este Digimon que llegó hace muy poquito Solamente puro daño, es un Digimon que está muy bueno Pero el problema de este Digimon es que necesita un equipo tipo fuego ¿Para qué? Para que se abran las alas y haga mucho más daño Así que depende de lo que ustedes necesitan en el equipo Ven y yo ya lo tengo armado Esto está increíblemente bien armado Tengo 109% de daño crítico y de lesión crítica 136% Es una locura este Digimon Pero bueno, me falta, como lo saqué hace muy poquito Me falta subirle algunas estadísticas, complementos también, mejorarlos Talentos, tenemos acá el despertar Así que cada vez que ustedes sacan algún Digimon es muy complicado Ven los chips, todavía no tiene chip este Digimon No es fácil sacar y armar a un Digimon, se tarda mucho Una vez que ustedes sacan a un Digimon, tiene tiempo Necesita mucho tiempo para que quede algo así Miren como, no sé, Omega Monceta, que está increíble Ven que ya tiene todas las estrellas Está en el nivel más alto, los complementos están perfectos También tiene chip, ah no, tiene chip violetas Pero bueno, es un Digimon que está perfecto Por ejemplo, otro Digimon muy bueno También sería Alfamón Alfamón también, otro Digimon que lo tengo bien, bien armado Tiene el despertar, ven, a nivel 10 Tiene las chapitas Miren, esto es un farmeo increíble Me falta tres chapitas más Y ya voy a despertar algo que no sé qué va a hacer Porque necesito todas las chapitas a nivel 10 Una vez que esté todo a nivel 10 Se va a desbloquear algo acá Que creo que va a ser un chip más Un chip especial que vamos a poder utilizar Bueno, eso lo voy a mostrar más adelante Pero para que vean ustedes que no es fácil Sacar un Digimon y armarlo Es complicado Pero se puede, se puede Ven, tengo los complementos con los subatributos elementales Están perfectos, ven, está todo muy bien Este Digimon está bastante bien Me falta lesión crítica y daño crítico Eso me faltaría en Alfamón Ahora, entre Magna Mon X y Ganko Mon X Yo lo que recomiendo es esto, miren Acá tenemos a Ganko Mon X Podemos utilizarlo así Tortuga, también otro tanque Carmesí, si lo tienen Marina Angemon, como siempre Y bueno, acá faltaría daño Faltaría algún Digimon de daño Que puede ser Mastemon Puede ser Omega Mon X También, ¿quién puede ser? Mirage, puede ser Omega Mon X Puede ser Omega Mon X Puede ser Omega Mon normal también Alfamón Ven, este sería un equipo de tanques Esto es un equipo de tanques Creo que me falta algún tanque acá No, no me falta ninguno Va, de los que yo tengo No, no, está bien Este sería un equipo Para que nosotros podamos utilizar A Magna Mon X Pero también pueden hacer esto También con este Digimon Ven, dejamos a Kusamon Momiko Sakuyamon Momiko Magna Mon X También que se usa mucho Se puede utilizar a Doof Mon Se puede utilizar a la Tortuga Este equipo la rompe Este equipo la rompe ¿Por qué? Porque tienen mucho escudo Mucha vida Que tienen contraataque Con Doof Mon X Pero bueno Están usando a Fanglon Mon También se está usando muchísimo Pero este equipo Es solamente un Digimon de daño Que sería Doof Mon También tenemos a Magna Mon X Depende cómo lo armen Que pueda hacer algo de daño Y tenemos todo support Son cuatro support Que ustedes ven Y solamente un Digimon de daño Así se puede utilizar a Magna Mon X Ahora, ¿Cómo se usa a Gangmon X? Se lo puede utilizar Pero pasa que es más complicado Porque se necesita a Digimon De tipo fuego Ven, tenemos al Fénix Sangremon modo explosivo Está increíble Mejidramon También tenemos ¿Qué es? Mejidramon Se llama este Digimon Que es tipo fuego Y también tenemos a Duquemont Duquemont Normal es tipo fuego O sea que acá tienen un equipo De tipo fuego Si o si lo tienen que utilizar Con un equipo de tipo fuego Y acá abajo Gente en los comentarios Quiero saber Si ustedes se especializan En algún equipo De un solo elemento ¿Por qué? Porque podemos armar Videos especiales Para que todos vean Si realmente sirve Armar un equipo De todos los elementos Así que abajo En los comentarios Me pueden decir Y si no me hablan En privado En Discord Para que yo después Muestre esos videos Para que todos vean Si vale la pena Armar un equipo De un solo elemento Eso después Lo voy a estar subiendo Más adelante Así que me lo pueden mandar En Discord En privado Y como siempre Agradecer a todos los miembros De Twitch De YouTube Muchas gracias Por sus amersías Y ya saben 6 de la tarde Vamos a estar en directo Haciendo todo el evento Vamos a estar completando Todo el evento Y bueno gente No sé Todo depende De ustedes De lo que ustedes Decidan En el juego De sacar A Gancommon X O a Magnamon X Yo les digo Que lo mejor Es que ustedes Si necesitan un soporte Es el mejor Magnamon X Y si quieren más daño Tienen a Gancommon X Solamente eso De estos dos diciones Así que bueno gente Nos estamos viendo Próximo video Y hoy a la tarde Vamos a estar en directo Así que no vemos gente Nos estamos viendo Vamos a estar en directo 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 Vamos a estar en directo